Música Ya vino Armenia y nos mordió a todos No hay placa Miedo, chico, vamos a estar camidos ¿Qué grupo es? A negativo ¿Tú tienes que escuchar el ELEI? ¿Escuchaste? Están muy bien las que ya no Podría ser mejor ¿No? ¿Cómo decía que te llevaste a meter el palmito? ¿Vampiros? Soy vampiro Tengo un clan de vampiros Muerto Llegamos, llegamos al castillo de Drácula Rilla de planteles Es un momento de mucha emoción No 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 Gracias por ver el video.